¡Aquí llegaron las emociones! ¡Aquí llegaron las emociones! ¡Aquí llegaron las emociones! ¡Y en todo mundo poder cantar! ¡Soy a la boya del colorito! ¡Con corazones alegres! ¡Soy a los amigos por todos los caminos! ¡Y en todo mundo poder cantar! ¡Tacabamos de llegar! ¡Aquí llegaron las emociones! ¡Ay venimos a cantar! ¡福ó en un color flipped! ¡Que llegaron las emociones! ¡Podtar a laærmолicación! ¡Aquí llegaron las emociones! ¡Gracias!